Este mismo vecino que no desea identificarse tiene otra pregunta y está relacionado con la firma de nuevos contratos a la trabajadora residencial. Entonces la pregunta es, ¿es necesario hacer firmar al trabajo residencial un contrato nuevo ante una relación que ya es preexistente? El contexto de que nos escribe nos dice que ellos tienen un trabajador residencial cuya relación no ha sido armónica porque ha existido en primero lo que ellos llaman vicios, que yo realmente lo que creo es que falta de supervisión de casi todos los inconvenientes que se presentan en una relación laboral. Al menos mi experiencia eso me ha enseñado que los problemas de cumplimiento de normas dentro de un condominio y respecto al trabajo residencial es la ausencia de un supervisor. En todas las empresas existen recursos humanos, existe el departamento de relaciones industriales que se encarga de manejar las relaciones con los trabajadores. Bueno, justamente aquí en los condominios es usual que no exista esa supervisión y entonces el desempeño del trabajador va a quedar al libre arbitrio de la junta de condominio que esté en ese momento. Ya sabemos que de acuerdo a la ley especial para la dignificación de trabajadores y trabajadoras residenciales, el administrador no es el patrono, no es el empleador. Ya se nos dijo que el empleador o el patrono es la comunidad de copropietarios, no es el administrador y por lo tanto es responsabilidad y delegable de la junta de condominio o de la organización en caso de que no exista junta de condominio, todo lo que corresponde a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo entre ese trabajador residencial y la administración. Entonces, ¿qué significa esto? Que la junta de condominio debería tener una persona, que es como un delegado del patrono, un representante del patrono que maneje las relaciones con el trabajador residencial, que controlen, por ejemplo, que puedan velar por el cumplimiento del contrato de trabajo, por los permisos, por las vacaciones, por el buen cuidado que tenga que tener una vivienda de trabajador residencial. Y en este caso que nos dice, existen diferencias en respecto del contrato de trabajo, hay un contrato vigente, la junta de condominio y la comunidad de copropietarios están debatiendo si tiene que celebrarse un nuevo contrato de trabajo a esta persona que ya tiene uno, si eso es legal o no lo es. La relación de trabajo de cualquier trabajador se inicia una vez que ya ha pasado el periodo de prueba y es una relación a tiempo indeterminado. Esta característica de las labores que desempeñan los trabajadores residenciales no está dentro de las actividades previstas por la Ley Orgánica del Trabajo para tener contratos a tiempo fijo, a no ser que la persona que se esté desempeñando como un trabajador residencial lo esté haciendo en suplencia de otros porque esté de vacaciones o porque esté enferma. Una vez que cesan esas causales, ese trabajador o esa persona deja de ocupar ese cargo y lo asume nuevamente el trabajador anterior. Entonces, por la naturaleza de las actuaciones, de las actividades que desempeñan el trabajador residencial siempre tendrá un contrato a tiempo indeterminado. ¿Se puede hacer firmar o renovar o actualizar un contrato de trabajo? Sí se puede hacer. Sobre todo ocurrió cuando hubo el cambio de la ley hace 10 años donde entraron condiciones de trabajo totalmente diferentes y hubo la necesidad de revisar los contratos de trabajo y actualizarlos a las nuevas normas. Sí se puede hacer siempre y cuando se respeten los acuerdos originales de esa relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se respete la antigüedad, que se respeten las condiciones por las cuales fue contratado ese trabajador, el horario de trabajo, los derechos adquiridos de ese trabajador, lo que tenga adquirido por beneficios derivados de las vacaciones, los beneficios derivados del bono de fin de año, de útiles escolares, de cestas de comida en el caso de que así haya sido. Todas esas cosas tienen que serles respetadas, porque si este nuevo contrato modifica alguno de esos derechos adquiridos, estaríamos hablando de un despido injustificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puede hacerse un nuevo contrato en una relación de trabajo vieja? Sí se puede hacer, pero siempre respetando todos los derechos adquiridos y la antigüedad que ese trabajador residencial haya tenido hasta ese momento. Así le damos respuesta a esta persona quien nos escribió desde el municipio de Libertador.